Has intentado todo esto y no lo consigues. No es tu culpa. Yo te doy la solución. Pero aún más, hoy vas a aprender las mejores estrategias para calcular las integrales definidas y sus aplicaciones. Las áreas. Fíjate en la pantalla. Te voy a enseñar qué es la integral definida dentro del cálculo integral. Entonces, cuando nosotros tenemos que calcular un área, cualquiera, de un cuadrado, un rectángulo, un rombo, un pentágono, un triángulo, nosotros tenemos la fórmula de ese área. Pero, ¿qué ocurriría si nosotros tenemos que calcular el área bajo una curva como esas características? Ahí no tenemos una fórmula. Ahí no tenemos una fórmula como tal. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Imaginaros que nosotros tenemos esa curva y queremos calcular desde A hasta B el área encerrada bajo esa curva. ¿Qué descubrió Riemann? Riemann descubrió lo siguiente. Él cogió y dividió el intervalo en varios trozos, en varios subintervalos y lo que hizo es establecer distinto tipo de rectángulos porque él sí conocía, él sí conocía lo que era el área de un rectángulo donde las bases eran los distintos subintervalos como podéis apreciar en la imagen, ¿no? Pero los hizo por debajo de la curva. Entonces, él supuso que si sumaba todas esas áreas iba a estar cercano, cercano a lo que era el área de esa curva. Y también pensó que podría hacer por encima, rectángulos por encima de la curva, como podéis observar en la gráfica. Cogió todos esos rectángulos y sumó los que había por debajo y los que había por encima, sumó las áreas. Y entonces le dio la suma superior, que se le llamó, que era la suma de todas las bases por sus propias alturas y cogió la suma inferior. Es decir, en este caso, todos los rectángulos que veis en blanco en la suma inferior y todos los rectángulos que veis en blanco y azul sería en conjunto la suma superior. Si yo el intervalo lo hago igual, pero lo divido en más subintervalos, ¿qué me ocurre? Que voy a utilizar otra vez el área de los rectángulos, pero esos rectángulos cada vez son más pequeños. Entonces se dio cuenta que la suma superior y la suma inferior volvían a existir, pero cada vez eran más cercanas unas a otras. Es decir, si yo sigo achicando, 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 las sumas superiores y las sumas inferiores cada vez se van acercando más. Y paso a paso, paso a paso, lo que consiguió es que la suma superior y la suma inferior fueran iguales. Es decir, la suma inferior siempre va a ser menor o igual al área y esta a su vez menor o igual a la suma superior. Y si hago infinitas particiones, si cojo la partición, perdón, y hago infinitos sus intervalos, ¿esa herramienta cuál es matemática? Pues obviamente la herramienta matemática es la del límite. Hizo el límite cuando n tiene infinito de la suma inferior y el de la suma superior. Porque lo curioso de todo es que los infinitos intervalos, las infinitas sumas de todos esos rectángulos infinitesimales es... La integral desde a hasta b de f de x diferencial de x. Imagínate que te ponen una integral definida y no sabes hacerla. Pues te voy a revelar aquí una estrategia para que resuelva las integrales definidas. Pero tienes que tener paciencia porque antes te tengo que decir qué elementos componen una integral definida. Vamos a ver. Si nosotros teníamos una función f de x entre dos valores a y b, la integral, hemos dicho, de a hasta b de f de x, diferencial de x, tiene los siguientes elementos. El símbolo de la integral, obviamente, obviamente. Luego tiene aquí dos números, dos números, que se le llaman límites de integración. A este número se le llama límite de integración inferior y a este límite de integración superior. Importante que vayan siempre desde el menor valor de x hasta el mayor valor de la x. En este caso, porque lo estamos mirando así. Luego tenemos la propia función, que es la curva bajo la cual estamos calculando lo que nos pidan. Y luego tenemos el diferencial de x. ¿Qué es el diferencial de x? Pues el diferencial de x serían todos aquellos infinitésimos rectángulos que hemos visto en el vídeo al principio de este vídeo. Ahora, ¿qué? ¡Pues la estrategia! Lo que te he dicho que te iba a decir. Te voy a enseñar cómo hallar una integral definida paso a paso. Lo primero, integral indefinida. ¿Qué quiere decir? Tú tienes que hacer la integral como si no tuviera límites de integración. La integral definida. Y hablando de integrales indefinidas, tengo un curso con más de 120 integrales indefinidas resueltas que te voy a ir dejando aquí paso a poco a poco. Una vez que ya tienes la integral indefinida hecha, aplica la regla de Barrow. Te voy a enseñar o a demostrar, mejor dicho, la regla de Barrow como nadie. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Qué? Gracias por ver el video. ¿Qué? 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 ¿Te imaginas un lugar donde te enseñen más o no? ¿Qué? 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 ¿Qué resultado tenemos que obtener? ¿Qué? 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 Lo que? t, diferencial de t. Entonces, si yo sustituyo la raíz cuadrada de 1 menos el seno cuadrado de t y diferencial de x, que vale coseno de t, diferencial de t. Si nosotros aquí hacemos operaciones, si os fijáis, estos límites de integración son con respecto a x, pero los límites de integración nuevos, que ahora la integral está con respecto a t, no tienen por qué ser los mismos. Vamos a ver cuántos salen. Si la x vale menos 1, ¿cuánto valdría la t? Y si la x vale 1, ¿cuánto valdría la t? La t sería arcoseno de menos 1 o arcoseno de 1. Esto es igual a pi medios y esto es igual a menos pi medios. ¿Vale? Pi medios y menos pi medios. De menos, esto sería, perdón, de menos pi medios, de menos pi medios hasta pi medios. Sería la raíz cuadrada 1 menos el seno cuadrado de t. Tener en cuenta que coseno cuadrado de t más seno cuadrado de t es igual a 1. Entonces, despejando, el coseno cuadrado de t sería 1 menos el seno cuadrado. Entonces, me quedaría aquí coseno cuadrado de t por coseno de t diferencial de t. Pero el cuadro con la raíz se va y me quedaría de menos pi medios hasta pi medios el coseno cuadrado de t. Porque esto es coseno por coseno, coseno cuadrado de t, de menos. Voy a cambiar el coseno cuadrado de t no con un cambio de variable, sino porque el coseno cuadrado de t es 1 más el coseno de 2t dividido entre 2. Entonces, esto sería la integral de menos pi medios a pi medios. Los límites de integración serían los mismos puesto que no estoy cambiando de variable. Y aquí sería 1 más coseno de 2t dividido entre 2 diferenciales. Bueno, pues esto me va a quedar 1 medio diferencial de t. Y por otro lado, me va a quedar la integral de menos pi medios hasta pi medios de 1 medio coseno de t, de 2t, perdón. Esta integral es inmediata, sería 1 medio por t. Y esta integral, pues necesitaría un 2, multiplicar fuera por un 2 sería 1 cuarto del seno de 2t. Entre los límites de integración menos pi medios y pi medios. Límite superior, 1 medio por pi medios, más 1 cuarto seno de 2 por pi medios, menos el límite inferior. 1 medio por menos pi medios, más 1 cuarto por el seno de 2 por menos pi medios. ¿A quién es igual esto? Estos serían pi cuartos. 2 y 2 se van, seno de pi es 0. 2 y 2 se van, seno de menos pi es 0. Y esto sería menos por menos más, también pi cuartos. Esto sería pi medios. Bien, nos ha dado pi medios y me decís, pero si antes nos daba pi, y ahora pi medios. ¿Por qué? Porque estamos haciendo la mitad del círculo. ¿Cuánto valdría todo el círculo? Pues mirad, si yo esta cantidad la multiplico a la por 2, que me queda pi, como os quería.